Los materiales son de una sensibilidad infinita, pero las obras más importantes están acá. Viajar de Londres para esta retrospectiva la verdad que me ha colmado de hincha. Me siento pleno, feliz, como se dice en Argentina, chocho. ¿Perdón? Solucioname esto, señor. Volver a exponer en mi país y en este museo me llena de dicha. Y quiero agradecer el bienvenido hoy especialmente, que para mí es un bien muy, pero muy importante.